Hola a todos, mi nombre es Jack Ford y esto es La Niña de la Luz. Ahora, vamos activando esta rueda. Perfecto. ¿Que necesito activarla de nuevo? Pensé que se subía. Se han fijado las vasijas, ¿cuál será el contenido? Espero que los niños lo hicieron, ¿por qué los textos tienen que ser rápidos? Bueno, al menos los pueden leer. Vayamos bajando. Lo que en verdad dudo... No, 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 creo que más o menos ya tengo la idea, tengo la idea. Sí, ya tengo bien la idea, supongo. Lo ponemos aquí. Luego tenemos que mover en esto de acá. Obviamente tengo que mover de nuevo de acá para que encaje mejor el vestido. Activo la parántesis. Olvida lo que acabo de decir. Muy bien, tengo una teoría. ¡Oh! Esto es automático. Ya sé lo que voy a hacer. Si esto es automático, nada más significa que hay que mover la caja. Aquí. Exactamente. Luego, subimos por lo que es el ascensor. Y termino poniendo la caja exactamente en ese botón. Y termino poniendo la caja exactamente en ese botón. ¿Qué es la caja en esa caja? ¿O aquí hay algo? ¿Qué es de...? Zafir en puta. ¡Wow! En resumen, esto me puede ayudar demasiado para obtener ciertas cosas. Pero creo que en verdad necesito subir por lo que hay aquí arriba. No sé exactamente. Pero, por lo visto, hay algunos monstruos que parece que lo están protegiendo completamente. Nada más, primero déjenme matar a este. ¿Por qué tuvo que ser la fantasma de Canterville? ¿De acuerdo? Actuar. Dale un looms. Exactamente. Muy bien. Cortamos aquí. Vamos a sacar el fuego. Digo, la gargona. Defensa. No, por lo visto nada más Como que se va a preparar Para un fuerte ataque o algo Ahora sí, creo que la defensa Maldición del castillo Venga, un buen corte Perfecto Y por lo visto no puede Levantar tiene espada Estupendo, ya está abierto Pero manténgase alerta Muy bien, que me mantenga alerta Si por lo visto voy a tener que hacer Un montón de bellezos Es decir, qué es esto de lo que está aquí arriba Cómo puedo volver completamente Además, el camino que está por aquí Es decir Voy a terminar encontrando más cosas, ¿no? Y algo me dice que esto tiene que ser parte de ello Por lo visto va a ser un rompecabezas con puras cuerdas Posiblemente Al fin hemos llegado Cuidado Un hechizo Ay, maldita cosa Tras este cristal Un hechizo tras un cristal En resumen ¿Será este cristal este o será el que está en medio? Comento Esto es de nuevo con lo de las sombras ¿Sí? De nuevo las sombras Entonces lo de ojo Queda exactamente aquí en el ¿Qué? De Muy bien, no sé quién es el loco del coro Pero creo que sería bueno Ah, ya veo, ya veo Maldición Muy bien Creo que ya tengo más o menos una idea Hay que romper los cristales por medio de la luz Pero lo importante es que tratemos de mover Es aquí Cada uno de estos Cómo decirlo correctamente Cristales O estos vidrios Que parecen que están pintados con los colores De los cristales que están aquí arriba Ahora Se supone que este es morado, ¿no? Este es morado Se supone que es morado Quizás Tienen un orden en específico Intentemos con el verde Intentemos aquí con el verde Un poco de luz más en nada Y allí está, perfecto Ah, no, eso no es morado Casi estoy libre Tense, pisa ¿Por qué siento que estoy liberando un espíritu maligno? Teme algo aquí No me está gustando Y no me parece bien Tienen desafiado al reinadero ¡Cuidado! Es un lugar de donde nadie se habla de orgullo ¡Ah, demonio! Muy bien Creo que deberían de saber Si esto es un sueño Y nos quieren matar en estos bebés Muy bien Tengo que disfrutar Primero Los subtítulos salen rápido Y segundo Como la televisión de aquí Me muestra video En las partes en donde salen algunos textos Es difícil Lo de la chingada de Muy bien Creo que lo más lógico sería Primero de este La verdad Este no me ha entrado demasiado Así que primero me voy a echar en el que está Pero son dos diferentes zonas ¿Cuál es más efectivo? Por alguna razón Siento que el que está acá Es un hechicero Así que mejor Cortemos el hechicero ¡Ahora! ¡Eso! ¡Pregunta de mercurio! ¡Iso! ¡Tengo un poquito de venusión! ¡Quítate! ¡Defensa! ¡Demonio! Estoy jodido ¡Oh! Oigan Mejor primero nos echamos a que va el dente y luego ya nos echamos a que va atrás. Luz. Necesito luz. Échanme una luz. Cortar. Echete. No. No hay glitches. Pociones. Corto, 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 medio. Intermedio. No es solo la delusión, naga. Tengo un ejemplo. ¿Qué hago? Un generisimo, interésimo, 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 delusión, naga, metal, 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 poción, mágica, potente, no estoy para puntos de vida, puntos de vida. No tengo ninguno. Salador, uno. Hasta 27 horas y estas cosas me quitan hasta 7 puntos de vida. No hay que me adelanten. El que me intergunte demasiado resulta que es el que están atrás, no el que están. Olvida lo que dije, los dos me intergumpen demasiado. Algo me dice que sí voy a necesitar un gran entrenamiento en contra de esto. Revolviendo fuerza. No, eso es peor aún. A ver, curar. Al tener la luciérnaga encima de... Tiene que ser un abdomen. ¿Por qué no me dijeron eso antes? Tiene que ser un abdomen. Ménica luciérnaga, tiene que ser un abdomen. Dime que es un abdomen. ¿Tú puedes curar? ¿Todo el tiempo puedes curar durante un combate y no me lo habías dicho? Demonios. Muy bien, así que... O dos cosas. Pierdo esta y hago un entrenamiento demasiado pesado. O trato de obtener la victoria con el nivel que me traigo adentro. Mira, por alguna razón, esto morado no sé de qué me va a servir. Nada más veo que son tres cristales. El morado se supone que debería de estar por aquí. Espera un segundo. ¿Qué es esto que está al final de la pantalla? Momento, momento. Momento, momento. No, parece que no llegan al final de la pantalla. Y no parece que suben demasiado. Disculpenme. No, momento, momento. ¿Qué es lo que está allí debajo? Demonios. Muy bien. Eliminamos el verde. Eliminamos el azul. ¿Qué es lo que está allí debajo? Momento. Parecería que no hay un cristal morado. Pero por alguna razón, sí hay cristales morados. Es decir, si ven aquí, aquí sí se ven un morado. Pero no veo ningún cristal en el cual puedo sintonizar la luz o sintetizar la luz en lo que es un morado. ¿Quién desafía a la reina de la oscuridad? Es una doña nana. Ya hemos visto. Como dije, no pueden ver en esa parte por lo que dice. Es que es un sueño. ¿Qué es? ¿Qué es? Se va a saber. Los quieren matar. ¡Es un revivido! Muy bien, ¿verdad? para frenzarnos, bienvenidos, con esto, perdón, con esto, luego ya puedo atacar, se supone que lo que debo de matar es que está atrás, no solamente quita demasiado, sino que también tiene hechizos para lo que es evadir, a ver, primero, este causa un montón de problemas, y no solamente eso, es decir, me interrumpen demasiado, mejor me voy echando esta, la verdad para mí sería mejor si primero elimino el que está en casa, porque ese que tiene todo lo que es el ataque bueno, es decir, tiene un dan ataque, no lo voy a negar, un dan ataque que hace una buena asistencia de lo que son los hechizos, de lo que sería, bueno, para mejorar las habilidades físicas, no, momento ese es de las habilidades físicas, ¿y puede circular? no, definitivamente, rayo en luz, rayo en luz, rayo en luz. Necesito curarla, necesito curarla, se supone que si hago esto, lo que hace es curarla, pero se gasta también la luz. no sé si voy a hacer, si va a ser posible que pueda eliminar estos picos, muy bien, cortar, y el que está hasta atrás, porque creo que es el que, sí, por fin, no hago mi acuerdo, creo que son, muy bien, pociones, sanador, a mí mismo, muy bien, creo que voy a tomar chance, sí, voy a tomar chance, así que voy a ir tratando de eliminar lo que es este, muy bien, lo bueno es que no tiene tanto ataque, así que acabo de eliminar la mayor amenaza, y no solamente eso, sino por, mejor defiendo, sí, no se sabe si va a ser un ataque demasiado pesado o demasiado fuerte, así que vayamos tratando de eliminar a este enemigo lo más fácil, no solamente, ay, maldiciones, ni siquiera me di cuenta de que ya no tenía deseos, muy bien, posiblemente este sea el último ataque, sí, nivel, si es nivel exceso, sí, nivel exceso, brillo de magia, por lo visto, creo que no era necesario el distante de allí en medio, dama, deseo aurora, encantada madama, por favor, sácame de este lugar, una visión, ven conmigo, pequeña, ah, no, la que dijo, sácame de este lugar, fue la niña, en el pasado había un sol que bañaba, valles y cimas nevadas con su luz, y por la noche castillos en ruinas, con luz de alabastro brillaban, desde las estrellas y la luna creciente, una reina de la luz gobernaba este lugar, cada noche recorría el palacio en soledad, con su luminoso rostro de tranquilidad, hasta que sin previo aviso una noche desapareció, la reina se esfumó, y con ella la luz se llevó, y se hizo la oscuridad, hombra, la usurpadora se escondió, mandó a sus hijas a una misión perturbadora, sol, estrellas y la luna creciente, todo eso robaron del firmamento, y desapareció la gente, y así las criaturas de hombra nuestra tierra conquistaron, ensombrecieron el mundo y de la luz nos privaron. Oh dama, que lindo cuento, pero quiero despertar, mi relato te da sueño, no es ningún cuento, es real, todo cuento, todo cuanto nos rodea es el reino de Lemuria, me temo que esto no es un sueño, aurora, la única salida es un enlace mágico, un espejo tras el trono, que fue robado por hombra, la reina de la oscuridad, si quieres volver a la casa, la oscuridad has de erradicar, luz, sol, luna y estrellas, todo debe regresar, pero mi padre me espera, y no puedo retrasarme, la luciérnaga me dijo, que tu podrías ayudarme, tengo nombre, no desesperes querida, he creado a Igniculus, para ayudarte, este minúsculo insecto, ahora si que estoy perdida, como recuperaré, el sol, las estrellas y la luna, no desesperes querida, muy arriba y muy abajo, ahí estarán luna y sol, primero vuelan, por donde vinieron, pasen por el altar, de tu despertar, por un árbol de espinas, agudas y enredadas, y ayuda de paso, deben buscar, y las estrellas del cielo, como las alcanzaré, echa un vistazo, por encima de ti, niña, y la respuesta, podrás ver, eso, me va a ayudar a atraparlas, eso, me va a ayudar a atraparlas, que suerteza tan encantadora, ¡Pihualas! ¡Mira, huele como un naga! Porque eres una niña de luz, Aulola Escucha atentamente, conserva esa encantada corona, sobre las traquitas alas, otra cosa antes de irme, ten, para un caso de necesidad, muchas gracias, ¿y de qué me servirán? Lo siento, me marcho ya, adiós, adiós, esperan, pero yo, quiero saber, mi padre está bien, ¿verdad? A mi alrededor, solo veo oscuridad, ¿una flauta normal? ¿Me acaba de dar nada más una flauta normal? Yo creo que puedo florear, ¡Uy! ¡Uy! Y un padre que ansíe abrazarla Y en algún lugar de la noche En un trono sumido en la sombra Esperaba Hombra, la usurpadora El momento de robar la luz de Aurora Muy bien, no me esperaba esa redacción Vaya una poción mágica Y en medio de mi canto Muy bien, esta es mi teoría Y la voy mejorando por el momento Yo aún sigo pensando que esta luz Y que esa señora es una bruja En la cual atrapó mi alma O en la madera Qué maravilla saber Este ave muy alto Allí está la nave Allí a lo alto está la nave Hacia el oeste Yo diría que el camino es seguro Si a la izquierda volamos Aparecerá el árbol de espinas No hubo Luciérnaga El cielo nos vamos Muy bien, creo que más o menos Yo acabaría este video aquí Pero primero déjenme volver aquí Porque sé que hay mucho que debo de encontrar Muy bien Pero antes de que acabe Esta es mi teoría Número uno Aquella señora es una bruja O termina siendo la madre que está muerta Disculpen aquella interrupción Pero resulta que no tengo ya tanta batería La nena de la oscuridad resulta que es la madrastra La cual por lo que yo creo está tratando O trató y consiguió matar a lo que es esta niña Razones las cuales ya expliqué antes Así que O esa señora es una bruja Y me está controlando Me está pidiendo que recupere todo esto Para salvar lo que sería Bueno, no sé qué demonios terminarían Salvando al fin No puedo volver Por lo visto Tendrá vida Bueno Posiblemente Esa bruja termine utilizándome Quizás no por El bien de lo que sería Aurora Niña de la luz ¿Es un mapa? Confesión número uno Mejor Termino este video Leyendo esta confesión ¿Cómo demonios? Ah, aquí está Las signas muy bien Nos Han tratado Se desvanecen En tiempos En templos Dioses Un momento Déjame estar parado Los signos muy bien Nos han Tratado Se desvanecen En templos Dioses Civil Demonios Olvidados Dioses olvidados En templos Dioses olvidados Un palacio Tratado Tratado Bajo Demonios Por eso detesto En las cajas De televisión Grande Y esto es Como para leer En HD A ver Demonios Luego la mayoría De ustedes Va a decir Que soy una Analfabeta Nada más lo soy Cuando no puedo leer Bien O ya tengo Que cambiar Estos lentes Bueno Lo mejor será Que ya acabe Este video Así que Yo fui Jack Ford Y antes de que Se acabe En la batería Quiero agradecer Por ver Un saludo Con De Die Gracias.